La vida es una constante línea de tiempo donde puedes lograr lo que imaginas. Todos tenemos la capacidad de llevar nuestro potencial a otro nivel. Te impulsamos a más. Eres eso que siempre anhelaste ser. No detengas tus metas. Somos inspiración. Somos deporte. Somos arte. Experimenta cambios y potencializa tu talento. Somos investigación. Somos diversidad y cultura. Somos un legado que trasciende. Somos tu casa. Somos Pucamay. Aquí tu educación no se detiene. Elige Pucamay.